¿Cuánta energía da un panel solar en Colombia, México, Estados Unidos, España o en cualquier lugar del mundo? Quédate hasta el final de este video para que aprendas a hacerlo de una forma muy fácil. Continúa la onda cálida. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos paneles de 500 vatios, dos paneles de 500 vatios nos darían 1000 vatios instalados y 1000 vatios instalados vienen siendo un kilovatio. Pero lo primero que vamos a hacer es seleccionar el lugar del mundo que queremos ver el evento. Entonces, primero que todo, vámonos para, 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 vámonos para México. Vamos para Ciudad de México. Un saludo muy especial para mis amigos de México que me apoyan tanto en mi canal. Ahora aquí dejamos esta opción por defecto de silicio cristalino y potencia pico instalada a un kilovatio porque un kilovatio son 1000 vatios, dos paneles de 500. En pérdidas del sistema, dejémosle cero porque el análisis de pérdidas debe realizarse con los demás elementos, incluyendo los demás elementos. Le vamos a dar optimizar inclinación y optimizar inclinación y azimut. Entonces, ahora lo que hacemos es visualizar resultados. Y aquí me va a aparecer cuánta energía me podrían dar esos dos paneles en México. El peor mes al mes me darían 141.14 kilovatios y en el mejor mes 193. El mejor mes es marzo y el peor mes sería septiembre. Entonces, dependiendo el lugar del mundo, así mismo va a ser la cantidad de energía que me darían esos dos paneles. Por ejemplo, nos vamos a ver qué más les había prometido yo a ustedes. España, ¿no? Vámonos para España, para Madrid. Un saludo muy especial para mi gente de Madrid. Muchas gracias por el apoyo. Visualizar resultados. Y entonces, esta vaina se actualiza. El peor mes en Madrid, para esos dos paneles de 500, sería 119 kilovatios. Y el mejor mes sería julio, que sería 194. A ver, ¿qué otro lugar del mundo les había prometido yo a ustedes? Era México. Vámonos para Panamá, a ver. Ciudad de Panamá. Dos paneles de 500 vatios. ¿Cuánta energía dan? Visualizar resultados. Esperamos a que cargue. El peor mes. Noviembre, 105 kilovatios. Y el mejor mes, marzo, 156. A ver, a ver, otra ciudad. Colombia, vámonos para Medallo. Entonces, Medellín. Ya todo esto está configurado, se los expliqué al principio. Le damos visualizar resultados. El peor mes. Noviembre, 114 kilovatios. Y el mejor, julio, con 159 kilovatios. Y vámonos para Estados Unidos. También les había dicho. A ver, a ver. Por aquí, por aquí, ¿qué queda? Bueno, un saludito para la gente que vive por aquí en Estados Unidos. Muy bien. Visualizar resultados. Y en este lugar de Estados Unidos, el peor mes sería julio, con 165 kilovatios. Y el mejor, marzo, con 204 kilovatios. Dos paneles de 500. Vamos a otro lugar del mundo. Por ejemplo, en Canadá, ya la película es más dura. Porque ya es más frío. Si alcanzan a ver que en el mapita, los lugares donde hay menos sol son más fríos. Y donde hay más sol son más calientes. El color es más caliente. Visualizar resultados. Miren que en Canadá, uy, ahí la película es muy dura en diciembre. Solamente 14 kilovatios darían esos dos paneles de 500 vatios. Y lo mejor del mundo en julio, 189 kilovatios. Este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, básicamente es para conocer el concepto de HCP, que es la hora solar pico. Y eso va a variar dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Entonces, con esta página web, vamos a poder calcular esto de una forma muy, muy sencilla. Solamente seleccionamos el lugar del mundo y colocamos la potencia instalada en kilovatios de paneles. Por ejemplo, si tuviéramos dos paneles de 600, pues 600 más 600, 2200. Entonces, 1.2 kilovatios. Y por ejemplo, si nos queremos ir para Australia, en algún lugar de Australia, un saludo muy especial para la gente que vive aquí. Ellos sabrán cómo se llama este lugar. Un saludo muy especial. Es que no me actualiza ahí los datos, el nombre. Visualizar resultados. Y entonces, el peor mes sería junio con 122 y el mejor, 247 kilovatios. Esos dos paneles de 600 que me harían 1200 instalados. Yo creo que todo el mundo está como con las ganas de Nejito, ¿no? Vamos a ver. Un saludo muy especial para la gente que vive por aquí. En Egipto. Visualizar resultados. Vamos a ver el peor mes. El peor mes sería febrero. Miren que el peor mes son 186 y el mejor, 240. Entonces, la radiación en Egipto es muy buena. Recuerden, el enlace de esta página la voy a dejar en el video, en la descripción de este video. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden que este video no va a ser monetizado. Entonces, con su like, su suscripción, un gran apoyo. Las personas que ingresen a nuestro último curso del año de Energía Solar. Cuatro clases en vivo, 80% de descuento y un mes de plataforma. Y donaciones vía Paypal en la descripción. Y si me quieren comprar algo por Amazon, mejor dicho, nada de raquera. O sea, gracias. Nos vemos en un próximo video.